En Bayamo, plazas, parques, teatros, galerías y salones de conferencias cambian la habitualidad de sus días para ofrecer propuestas de Primavera Teatral. Una cita que desde el viernes anterior pone a disposición del público un amplio programa. El teatro va volviendo a tomar, o sea, como otro espacio, regresando a otro espacio, pero creo que tiene ahora mismo un espacio de mayor solidez. No me refiero a la creación artística, me refiero a ese vínculo estrecho con el espectador. Este evento, la Primavera Teatral, es una muestra. Hay en una ciudad como Bayamo, que no es precisamente una ciudad grande. Hay en ocasiones cinco espectáculos al unísono y las cinco salas están llenas. Para mí es, primero, un placer enorme poder compartir, volver a compartir, no solamente lo que uno trae, lo que ha pensado también para presentar acá, sino ver a los compañeros, a otras agrupaciones que vienen de otras provincias, pero ver también el teatro que se hace en Granma. El encuentro tiene, entre lo más valedero, su espacio teórico. Allí se debaten modos de hacer, se exponen experiencias, se ofrecen pautas para enrumbar el ejercicio del criterio relacionado con este arte. Las temáticas abarcan diversas aristas de esta renovadora creación. Entre ellas estuvo el Teatro Comunitario en Cuba, asunto que juntó en panel de lujo a consagrados como Ramón Silverio de Mejunje, Juan González Fife Andante y Uri Rodríguez Urgeyes de la Cruzada Guantánamo-Baracoa. Yo valoro mucho el espacio teórico, el espacio de intercambio que está propiciando la Primavera Teatral. Yo misma estoy impartiendo un taller de crítica teatral que ha tenido una afluencia notable de personas interesadas y lo que más me ha llamado la atención es la heterogeneidad de los matriculados. En este contexto, Teatro del Viento sigue repletando sala con la apuesta de su más reciente creación. ¿Y ahora qué? Pieza con la que concluye una trilogía vista ya en territorio granmense y que marca el punto de partida para nuevos empeños de la icónica agrupación. Estamos en el proceso de montaje de huevos, una obra del dramaturgo matancero Ulises Rodríguez Febles, una obra que es muy importante para la dramaturgia cubana contemporánea y pretendemos estrenarla en el mes de agosto. Esa será nuestra propuesta para el Festival de Teatro de Camagüey. La vigésima primera edición del Primavera Teatral concluirá este martes en la ciudad de Bayamo dejando importantes retos y el grato sabor de haber llegado con valiosas propuestas a los más diversos sitios y públicos. Jaqueline Pérez, en directo.